Entonces con mucho cuidado, este es el plasma de conejo que viene comercial, se pone una gota de plasma de conejo, bueno era una gota, una gota de plasma de conejo, sabíamos que el paciente A fue el que dio positivo, volvemos a lo mismo, se incinera el asa, se espera que está el rojo, se enfrían el borde y se toma una colonia, se toma una colonia, vengo acá y lo pongo en contacto y miren ustedes que me comienza a hacer grumos. ¿O no me comienza a hacer? En este caso no hizo grumos, ustedes no ven ningún grumo, uno lo muevo y lo muevo y no me hace grumos. Entonces es coagulaza negativo, puede ser